Hoy te traigo dos ideas para regalar el día de la madre Voy a decorar dos bandejas Lo primero que voy a hacer es pintarlas con pintura a la tiza Con pintura chalk o pintura a la tiza voy a pintar los bordes por dentro y por fuera y la parte posterior La parte digamos del fondo la voy a pintar con pintura a la tiza de color blanco Si no tienes pintura a la tiza puedes pintar primero con una base de gesso o imprimación Y después puedes aplicar la pintura acrílica sin ningún problema Para decorar este primer trabajo he elegido estas dos servilletas Una roja y otra azul Quitamos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos solamente con la capa decorada de la servilleta Voy a cortar una flor de cada una que es lo que voy a necesitar Con un pincel y un poquito de agua voy rompiendo la servilleta por la zona que quiero que se vaya cortando De esta forma el corte no queda uniforme y queda mucho más bonito a la hora de integrarlo en el trabajo Una vez cortada la servilleta la coloco en su sitio, en el fondo de la bandeja Y aplico el pegamento con un pincel ancho y plano Voy aplicando las pinceladas desde el centro de la servilleta hacia afuera Con el pincel siempre cargado de pegamento Pinceladas suaves sin apretar el pincel Y de esta forma vamos a ir pegando la servilleta Empiezo aplicando las pinceladas en forma de cruz Y después voy pegando poco a poco la servilleta Tal como va marcando el sentido de las agujas del reloj Es muy importante que utilicéis pegamento para decoupage y un pincel ancho y plano Son las herramientas perfectas para obtener un buen resultado en vuestro trabajo Una vez seco el decoupage voy a colocar un esténcil con cinta de carrocero en la parte interior de la bandeja Con una pequeña espátula y pasta de relieve en color cobre voy a cubrir el esténcil Si tu pasta de relieve es blanca no te preocupes Le añade unas gotitas de pintura del color que te guste y ya tienes pasta de relieve de color Cubrimos el esténcil por completo y levantamos Vamos a hacer esto también en los laterales de la bandeja Es muy importante que no empieces a hacer un lateral hasta que el otro lateral no esté seco Porque si lo haces puede estropear el trabajo Así que este trabajo es muy delicado Respeta los tiempos de secado Ya se ha secado el relieve y fijaros que bonito ha quedado Ahora vamos a hacer un efecto cristalizado en el fondo de la bandeja Vamos a aplicar un par de capas de barniz brillante Para hacer un efecto cristalizado Pero solo vamos a barnizar el fondo Los laterales todavía no Con cera de color cobre De la que se aplica con el dedo Vamos a pasar por el borde de la bandeja Si no tienes cera de este tipo no pasa nada Puedes aplicar pintura acrílica con la técnica del pincel seco Y ahora ya para terminar Barnizamos los bordes de la bandeja y la parte posterior Y una vez seco el barniz Ya tenemos terminada nuestra primera bandeja Seguro que es un regalo precioso para el día de la madre Vamos con la segunda idea Venga, vamos Pintamos el fondo de la bandeja con pintura a la tiza de color blanco Los laterales y la parte posterior con pintura a la tiza en color turquesa Como os dije antes Podéis pintarla con pintura acrílica sin ningún problema Pero primero tenéis que aplicar una capa de gesso o imprimación sobre la madera Esta vez vamos a hacer decoupage con papel de arroz Voy a recortar cada uno de los elementos con una tijera Ya tengo todos los elementos recortados y colocados en su sitio Ahora lo voy a ir pegando en el fondo de la bandeja con pegamento para decoupage Utilizo un pincel ancho y plano Aplico primero una capa de pegamento sobre la bandeja y después coloco el papel encima Como el papel de arroz es más grueso que una servilleta tenemos que hacerlo de esta forma Aplicamos primero pegamento Lo extendemos con el pincel y después colocamos el papel de arroz Y volvemos a aplicar pegamento por encima del papel De esta forma se queda completamente pegado a la bandeja De esta forma vamos a pegar todos los trocitos de papel de arroz que habíamos recortado Con un esténcil y pasta de textura en color perla voy a crear unos relieves en el interior de la bandeja También puedes utilizar pasta blanca sin ningún problema Levantamos el esténcil Con la espátula retiramos el sobrante que puede quedar O con un pincel limpiamos todo el sobrante que puede haber salido por fuera del esténcil Este es un truco que utilizo yo para limpiar cuando se sale un poquito por fuera del esténcil Con la misma pasta de textura y un pintapuntos voy a decorar el asa de la bandeja Si no tienes la herramienta de pintar puntos no pasa nada Puedes hacerlo con la parte de atrás de un pincel Una vez secos los relieves voy a aplicar cera de color plata con el dedo Voy a hacer por todos los bordes de la bandeja Por la zona que está en color turquesa Una vez seco todo vamos a aplicar una capa de barniz En el fondo de la bandeja aplicaré dos capas para que se quede el efecto de cristal Por supuesto barniz de brillo Y una vez seco el barniz aquí tenemos nuestra segunda idea terminada Espero que te haya gustado este vídeo y te haya dado ideas para regalar el día de la madre Si es así déjame un comentario, dale a like Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal se vaya creciendo Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo así como un código de descuento En la casita de información del vídeo Y nada más ya me despido Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!